El diestro se sinceró en una entrevista realizada por Virginia Truconis para el programa Corazón, Victoria Federica se encuentra nuevamente en el centro de la tormenta mediática por dos cuestiones de peso, la entrevista que concedió a revista Hola, y los fuertes rumores sobre su presente amoroso. De acuerdo a la información concedida por ciertos periodistas la hija de la infanta Elena estaría a un paso de reconciliarse con su exnovio, el torero Gonzalo Caballero. Asimismo, desde el programa Socialité dejaron entrever que la influencer estaría ilusionada por Willy Hernán Gómez, el jugador estrella de la NBA con quien mantiene un constante intercambio a través de redes sociales. Los jóvenes se conocieron el pasado 1 de junio en el evento de una conocida marca y por lo que parece, sufrieron una conexión al instante. Desde ese momento, se han intercambiado numerosos likes a través de sus cuentas de Instagram y se comentan regularmente en sus publicaciones. Ahora, quien habló y dejó más dudas que certezas respecto a cómo se encuentra el corazón de la hermana de Froilanes, nada más y nada menos que su expareja, Gonzalo Caballero. El torero concedió una entrevista para el programa Corazón donde desveló la importante razón por la que habría terminado la relación con Julieta Hernández, la joven que le habría curado las heridas tras romper con Victoria Federica. Es una chica maravillosa, pero es muy joven, solo tiene 21 años y cuando te expones en una situación mediática complicada, en la prensa salen muchas cosas y es difícil de llevar. Estamos tomándonos un tiempo, Victoria Federica y Gonzalo Caballero mantuvieron un romance durante el año 2019 pese a que ninguno de los dos confirmó su vínculo amoroso en la prensa era de público conocimiento que estaban enamorados. Sin embargo, el diestro decidió priorizar su carrera profesional y dar un paso al costado en el amor. Tras esta terrible determinación, la hija de la infanta Elena conoció al DJ Jorge Bárcenas de quien se separó. ¡Suscríbete al DJ Jorge Bárcenas de quien se separó! ¡Suscríbete al DJ Jorge Bárcenas de quien se separó! ¡Suscríbete al DJ Jorge Bárcenas de quien se separó!